Satanás en pleno exorcismo confiesa qué le gusta y qué le disgusta del hombre. El maligno es un ente frustrado que quiso ser más que Dios pero no pudo. El padre amor dice que la verdadera carta poderosa del demonio es estar siempre escondido y la cosa que más desea es que no se crea en su existencia. Él nos estudia cada uno y nuestras tendencias al bien y al mal y después suscita la tentación aprovechándose de nuestras debilidades. Los exorcistas están en la primera línea de la batalla contra Satanás y en esa batalla se puede conocer qué es lo que le gusta y qué es lo que le disgusta a Satanás cuando se le ordena decirlo en el nombre de Jesús. Y es así que el padre Marcelo Pellegrino Ernetti ha hecho una recopilación de las palabras dichas por el demonio sobre lo que le gusta y sobre lo que le disgusta. Estas expresiones fueron registradas en grabadoras por los colaboradores del padre Marcelo y publicadas en un libro. Y además en ese libro que se llama Catequesis de Satanás viene la confirmación de esos dichos expresados por personas que estuvieron presentes en esos exorcismos. Empecemos entonces con lo que es lo que le desagrada más al demonio. En primera línea tenemos a la confesión. Satanás dice lo siguiente ¡Qué estúpido invento! ¡Cuánto daño me hace! ¡Me hace sufrir aquella sangre de vuestro falso Dios! ¡Cómo me aplasta! ¡Cómo me destruye! ¡Lava vuestras almas y me hace escapar! Pero he encontrado sacerdotes que no creen más en la confesión y mandan a los cristianos a recibir al falso Dios en pecado. ¡Bien, bien, bien! ¡Bravísimo! ¿Cuántos sacrilegios hago cometer a estos sacerdotes? Segundo, está la comunión. Satanás dice lo siguiente Esa comida donde se come y bebe la sangre del crucificado que yo he matado aquí me encuentro desarmado no tengo fuerzas para luchar pero yo los persigo ferozmente y muchos van a comer la hostia en pecado ¡Qué alegría para mí! ¡Qué deshonra para ese falso Dios! En tercer lugar está la adoración al Santísimo El demonio dice lo siguiente Adorar un pedazo de pan ¿Cuántos insensatos pierden horas y horas, día y noche de rodillas, adorando un pedazo de pan escondidos en una caja sobre este altar del falso Dios? Cuánta rabia me dan estas personas Así destruyen todas las malas obras que hago haciendo cometer incontables sacrilegios contra mis obras a los cristianos, a los sacerdotes, a las religiosas y a los obispos Cuarto El rosario Odio el rosario Ese cacharro devastador y podrido de aquella mujer Refiriéndose a la Santísima Virgen El rosario es para mí como un martillo que me destroza y corta la cabeza Quinto Las apariciones de María El demonio dice lo siguiente El mal más grande de este tiempo son las continuas apariciones de esta mujer en todo el mundo En todas las naciones se aparece y me persigue Quitándome de mis manos numerosas almas, millares y millares Por oír sus falsos mensajes Por suerte me defienden aquellos obispos y sacerdotes que no creen en aquella inosable señora Y es más, en algunos lugares hago actuar a esos obispos para que no crean en ella Sexto El Papa El demonio dice lo siguiente Lo que mayormente me destruye es la obediencia de asnos que algunos tienen hacia aquel hombre vestido de blanco Refiriéndose al Papa Que manda en nombre de vuestros falsos, salvador y redentor Que burros que son, que ovejas, que pocos inteligentes Obedecer a un hombre que ama a aquella mujer La Santísima Virgen María Que me persigue desde siempre Que vergüenza Esto destroza mi reino Pero muy pronto yo lo destruiré Hay una guerra sin fronteras contra ese payaso de blanco Séptimo Las monjas contemplativas de clausura Me preocupan mucho aquellas siervas con la cabeza cubierta Que abandonan todo y a todos para recluirse dentro de cuatro muros y sacrificar todo lo que es bueno Y bello por aquel Dios a quien solo yo he vencido El demonio también contó al padre Marcelo que una de las cosas que más desagrada a Satanás son los exorcistas Ellos son mis verdaderos perseguidores Pero por suerte son pocos Ya que yo persuado a los obispos para que no sean nombrados Y desautorizan a aquel que les dijo que expulsaran demonios en mi nombre Ahora mencionaremos las cosas que le gustan a Satanás Como primer orden Él mencionó al padre Marcelo Que una de las cosas que más le agrada es la comunión en la mano Oh, cuánta ofensa le causó a tu Dios Esto Que los hombres reciban con esas manos impuras Llenas de sangre Llena de mentiras Y lo toquen Y puedo celebrar mis misas Mis misas negras Con mis sacerdotes que he arrebatado a él Y con esto yo lo humillo También dice que le gusta la vestimenta secularizada Y el abandono del hábito por parte de los sacerdotes y religiosas No saben cuántas almas atrapo cuando no lleva la correcta vestimenta Los atrapo y los conduzco por el camino que yo quiero Menciona Satanás Pero quizás la cosa que más le agrada a Satanás Desde el principio Es la mentira Cuántas almas atrapo con la mentira Al hombre ya no le gusta la verdad Es por eso Que yo los atrapo Porque mienten a cada momento Y destruyen las familias Los matrimonios ya no se hablan la verdad Y eso me gusta y me fascina Pero él también menciona A una de las cosas que más le gusta Como su palacio de oro Que son las discotecas Porque allí atrapo muchos jóvenes Dice Satanás Los envuelvo mediante las drogas y la perdición La lujuria Y muchas cosas que se hacen en mi palacio de oro Pero quizás la cosa que hago más Enfadar a Dios Y que destruye lo que él ha creado Es cuando yo ataco la vida Cuando miles y miles abortan Eso me hace danzar de alegría Porque destruyo la creación de Dios Hago que el hombre mismo Se vuelva un asesino Y mate a miles y miles de inocentes Satanás también dice Pero yo logro todo esto Gracias a mis sacerdotes mazónicos Que niegan mi existencia Y predica en su misma iglesia de Cristo Que yo no existo Y gracias a ello Yo puedo hacer muchas cosas Sin que ellos se den cuenta Y con ello Destruyo la imagen y semejanza de Dios Destruyo su creación Y que se peleen Entre ellos mismos Bueno queridos hermanos Hasta aquí lo más importante De los exorcismos Del padre Marcelo Y que se me ha creado Y que se me ha creado Y que se me ha creado Y que se me ha creado